Con 20 duros que ganan y escardando remolacha y en un campo que ha ganado un compañero Contadero en un campo y al ladito de la capitana que tiene mi chiquillo y una mitita y una mitita de hambre Están todos los gorriones y esperando a ver si viene y al ser de comer sus panes De los pollicaos de los niños que están en el colegio los chiquillos jugando a la pelota Y se atiendan los gorriones, a que me ven un gorrionazo como se fue él No se atiendan los gorriones y con un buenorro ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, María?